Música Vamos a empezar con la primera cuestión. Cuando hablamos de paz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo pienso que cuando hablamos de paz nos referimos a la igualdad y a la no violencia. Yo creo que nos referimos a respetarnos entre nosotros y que no haya muchos conflictos. Yo creo que cuando nos referimos a paz, pues hablamos sobre que no haya peleas y que no respetemos mucho menos. Yo pienso que cuando nos referimos a la palabra paz, no es solo que no haya guerra, sino que es una forma de resolver el conflicto. Y no conflicto solo agresivo, sino conflicto en la vida cotidiana. Yo, como han dicho mis compañeros, estoy de acuerdo con la ausencia de conflictos y todos los temas relacionados con la paz en sí. Tanto a nivel de guerras como a nivel más pequeño. Y aparte pienso que también tiene mucho que ver con el tema de la relación en uno mismo. Bueno, ¿y cómo definiría ahí la paz? Para mí la paz es muy importante, porque si hay paz significa que todos nos llevamos bien y no hay ningún conflicto entre nosotros. Para mí es importante porque un mundo sin paz no sería lo mismo. Yo creo que un mundo sin paz no sería un mundo, porque estaría todo lleno de guerra y descontrol. Yo creo que es muy importante porque llevamos muchísimo tiempo teniendo muy en cuenta lo que es la paz y llevándola también a los centros. Y creo que es muy importante porque tenemos que llegar todos a ese estado de paz entre todos, de no conflictos, de no violencia, tanto física como verbal. Básicamente esa búsqueda que es muy importante. Bueno, ¿y qué significado tiene para vosotros la paz? Para mí la paz es como, no sé, un concepto que llega a la igualdad de todos y que ayudaría a todos a ser mejor y a un mundo mejor. Pues para mí básicamente es respeto, igualdad y que estemos más tranquilos y así somos todos un poco más felices. Pues para mí la paz es que todos nos llevemos bien y que haya un buen clima de trabajo. Para mí la paz sería un conjunto de amistad, convivencia, solidaridad, amor y no violencia. Yo pienso que la paz para mí como más individual es ese estado que estuve comentando antes, ese estado de relajación, más lo que han estado comentando los compañeros y bueno, algo así más o menos como relajación, para mí más individual. Bueno, ¿y cuáles son los pequeños problemas en los que crean que no hay paz? Para mí la paz, los pequeños problemas que producen que no haya paz sería, pues como ya han dicho, discusiones, no estar de acuerdo con tus compañeros, pequeñas peleas. Yo opino igual que lo que ha dicho la compañera anteriormente, son esas pequeñas peleas, esos pequeños conflictos, los que si los dejamos llevar y que se hagan cada vez más grandes, en vez de solucionarlos cuando hay que solucionarlos, llegan a pelear más grandes o a conflictos más grandes, a discusiones y bueno, esos son pequeños conflictos que acaban siendo cada vez más grandes, entonces las peleas, etc. ¿Qué consecuencias a corto y a largo plazo tienen la ausencia de la paz? Pues, por ejemplo... Para mí la ausencia de paz en general sería, llevaría a grandes conflictos y en general la destrucción. Yo creo un poquito lo que han estado diciendo antes mis compañeros, ¿no? Que a corto plazo es ese chavo, básicamente la no redacción, ¿no? El sentirse enfadado, el sentirse mal como un enigma y a largo plazo pues es eso, las pequeñas guerras, la contaminación, la discriminación a diferentes personas, etc. ¿Cuáles crees tú que son los grandes problemas que causan las situaciones en las que no hay paz? Puede llegar a eso, a detener una guerra porque estamos dando al mundo a saber de lo que está pasando. Pues, es cierto que he dicho mis compañeros y también básicamente lo que me dicen siempre los padres, los profesores, que es respetarnos entre nosotros y no discutir. Y también, pues, respetar a las personas que nos pensamos sobre el mismo. Para mí, ¿se podría dar algún cambio lento en la mentalidad de las personas, tanto individual como colectivamente? Yo opino igual que los compañeros, ¿no? Es el hecho de respetar a todas las personas en su libertad de expresión, siempre y cuando sean palabras y que no llegan a los demás. Y, aparte, pues, eso, concienciar un poco a la población en general de los problemas que están sucediendo. Y, básicamente, pues, sería eso una complicación y, aparte, pues, el respeto. ¿Qué podéis hacer vosotros para colaborar con la paz? Pues, una cosa que podríamos hacer nosotros sería no pelearnos tanto ya con nuestros amigos, con nuestros hermanos, primos, familiares, y así, pues, no habría tantas discusiones y más paz. Pues, básicamente, aunque se repita mucho, es que es cierto respetar e incluir a los demás. Pues, yo creo que podría ser respetar más a los demás y decir ya que, asumir que hay otro punto de vista que puede ser también muy correcto, aparte de mí. Como han dicho mis compañeros, para mí lo más importante es el respeto y llevarte bien con la expresión. Yo estoy bastante de acuerdo con la opinión del primer compañero, porque hay muchas veces que entre las propias familias se producen bastantes conflictos, sobre todo con los hermanos, porque normalmente no tenemos los mismos puntos de vista. Entonces, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer es, en ese nivel individual, llevarnos tiempo con nuestra familia en general, mantener la calma cuando no tenemos la misma opinión, el respeto en sí, conciencial, como ya he dicho, por los amigos también tener cuidado, respetarnos, no peleas, etc. Bueno, y respecto a la pregunta anterior de la compañera, ¿qué podemos hacer también en el instituto para que también haya clases? Bueno, pues, en el instituto podemos poner más reglas para que el respeto sea más grande y que en el instituto haya mucha más paz, porque no hay toda la que debería haber. Pues, lo que estamos haciendo ahora, y aunque nos preocupen mucho, que hay que ser un pacífico ojito de que a veces nos canse, la verdad es que es cierto, porque si no lo dice nadie, al final acaba habiendo menos paz todavía. Pues, yo creo que en el instituto ya se hacen bastantes cosas, como por ejemplo, celebrar el Día de la Paz, y esto lo que estamos haciendo ahora mismo, y también hay algunas cosas que pueden hacer, como apoyar a las personas que lo están pasando mal, etc. Yo pienso que en el instituto tampoco necesitamos tanta paz, porque ya estamos bien en general, pero lo que podríamos hacer es no picarnos tanto con la gente y regular a las personas. Yo creo que no es solo el hecho de celebrar la paz en el instituto, ya que también se hace en el colegio y normalmente en todos los sitios de educación en los que estamos, no solo es eso, sino también lo que hacemos, una charla sobre lo que es la paz, más divulgaciones sobre la paz, más opiniones, más presentaciones, y además, aparte de eso, también lo que es el respeto entre los propios compañeros, ya no solo en el mismo curso, sino en el curso, o sea, posteriores o inferiores. Siempre hay que mantener la calma y respetarse. Bueno, para finalizar estas tertulias queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestra opinión. Ahora vamos a disfrutar de un río con su volante.